La desinformación, el desconocimiento y el miedo de lo diferente hace que se genere una mala relación entre algunas personas con algunas especies de animales con las que compartimos este territorio. Esta situación pone en riesgo algunos animales que se clasifican como herpetos. Los sapos, las ranas, reptiles y serpientes hacen parte de esta clasificación a la que muchas personas le genera repudio, sin importar que ellos también tengan funciones importantes en los ecosistemas. Son animales que la mayoría de la gente del común desconoce y muchas personas tienen temor o miedos y digamos no es la adecuada relación que se tiene con estos animales. Más que todo digamos las serpientes, los sapos, las ranas no gustan mucho pero son muy importantes para el ecosistema. En vez de matarlos trato de conservar la naturaleza, espantarlos o tratar de ponerlos en un área segura. Todo lo que son los anfibios hacen control de palagas de vectores que son, que afectan la salud pública de los seres humanos como son los mosquitos que transmiten bastantes enfermedades. Las serpientes digamos también hacen control de plagas como son los roedores en algunos cultivos o en algunos lugares incluso aquí en la ciudad. Los climas tropicales y la selva amazónica del Guaviare son el hábitat de la herpetofauna. Por eso para esta bióloga es importante que las personas mejoren su relación con estas especies y entiendan que podemos coexistir con ellos. Conocer y estudiar a las diferentes especies de animales con las que compartimos este territorio debería ser un deber de quienes habitamos en el Guaviare. Otros deberían ser protegerlos y velar por su conservación. Primero que todo alejarse, porque siempre hay que tenerle respeto al animal, ya sea o no sea peligroso, hay que llamar a las personas, en este caso pues llamar a la línea 1, 2, 3 de la Policía Nacional o en su efecto llamar a la corporación CEDA. Los anfibios vienen de una palabra que dice que son dos vidas, una vida terrestre y una vida acuática y es porque ellos tienen un ciclo larval, donde cuando son renacuajos y huevitos necesitan de cuerpos de agua limpios, por eso también son buenos indicadores de la calidad del agua y cuando ya son adultos salen a la vida terrestre pero siempre están asociados al agua. Según algunas creencias nativas, los cuerpos de agua y nacimientos también dependen de la preservación de animales como sapos, ranas y serpientes, ya que ellos serían una especie de guardianes de la naturaleza. Conocer sobre estas especies, entender sus ciclos de vida y funciones en los ecosistemas puede ayudarnos a mejorar la forma como nos relacionamos con ellas, así como a encontrar la belleza que existe en todas las formas de vida. Desde San José del Guaviare, informó Julio Ernesto, Velázquez Arango, para Enlace 13.